Y me dio mucha risa porque es el típico ejemplo de alguien cagante, así castroso, filoso, molesto Me dio bastante risa porque, o sea, que molestara así a su propio carnal O sea, todavía no era el personaje que era, entonces, no sé, me dio bastante risa Sí, pinche güey chingativo, el auténtico bully Continúa, déjame continuar Pues continúa, cabrón, ¿qué te está interrumpiendo? Fue como una experiencia muy cagada porque yo lo quería conocer Pero llegó él en personaje a grabar, entonces fue como O sea, te agarra en curva tantito y sí es duro, o sea, porque sí es filoso, el cabrón es un puto cuchillo ¿Quién les dijo a ustedes que podían hacer sus pinches videos culeros, güey, que hacen, güey? Tú, güey, tú me inspirabas de morrita a hacer pendejadas mal hechas, güey La verdad es que ha sido muy agradable conocer a gente así Porque creo que en internet hay mucha gente, ¿no? Cada vez hay más gente en internet, pero cada vez hay menos gente auténtica, creo yo Entonces es muy agradable porque ese güey sí es, o sea, es quien es Y así va a ser siempre, y así ha sido siempre, y no hay otro cabrón igual Entonces es muy cagado porque yo creo que es la única persona de la que todo mundo podría soportar Una mentada de madre como las da, o sea, ¿sabes? Como que no hay nadie más a quien le soportarías es lo que hace ese güey A otro pendejo te hace eso y le rompe su madre, entonces es muy cagado porque se vuelve como un amigo instantáneamente Porque sabes que lo hace por chingar pero no, entonces cae muy bien, o sea, cae en tu lado de compadrismo muy rápido Qué padre que sí te dio trabajo tu jefe Juan Pazurita, por lo menos he llamado hoy, ¿no? Sí, es buena onda, es buena onda, se compadece de los que no la armamos Ah, ese güey es un genio, o sea, ese güey, ese güey es de las personas más dedicadas que conozco No, el Alex es un tipazo y se lo he dicho siempre Tipazo, talentoso, dedicado, con un gran humor, con una gran creatividad Es muy divertido estar con él, es muy agradable charlar con él, aunque sea de temas que no sabes tú O sea, cuando fui a un junket con ese güey, ¿Junket? ¿Junket se llama? A un junket con ese güey, como que, pues es un mero mole, ¿no? Entonces yo decía, puta igual y me siento así como todo pendejo sin saber cómo funciona esto y nada Y al contrario, es un güey que te, como que te apapacha, te lleva, ¿no? Te hace sentir en casa, muy chingón, en donde sea que estés en su casa o en pinche Nueva York O donde sea que te lo topes, a mí se me hace que es un tipo muy, muy, muy puro Y es, es chido, te quiero Alex, te quiero mucho ¿Puedes dar así como algunos tips de manejo y todo el pedo? Todo el pedo A huevo, güey De tuning, de manejo, viejas y fiestas A huevo, a huevo, a huevo ¿Sabes qué creo mucho que es? Lo hemos platicado con él y con varias personas Que el hecho de tener una máscara te permite ser la versión que quieras de ti Así literal Dale una máscara a un güey y va a ser quien en verdad es O con una versión así que no podría ser sin máscara Entonces yo creo que es muy cagado porque O sea, obviamente sí mantiene cierta línea de respeto Tampoco es como que subas un güey y lo estás Pendejo, 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 cada tres segundos porque sí O sea, nadie aguanta O sea, nadie está para soportar eso Pero sí lo hace muy bien O sea, tiene muy clara la línea del güey De cómo llegar, caer bien, molestar tantito Caer bien, molestar Como que les tira y afloja Entonces creo que a los artistas también les gusta un chingo Porque pues nadie los trata así, güey Entonces todo el mundo en una entrevista Oye, qué chingón, ¿no? Lo que hiciste y tu peli Ay, no mames Este güey, a ver, pinche estúpido, cara de mi verga Entonces es como, o sea, la gente se va a sacar de pedo cabrón Y dicen, ok, estoy en un lugar diferente que me gusta O sea, estoy en desconforto Pero estoy a gusto en estar en algo que nunca estoy Ah, pero ya estás hasta así Haciendo carreritas y todo el pedo Hijo de tu pinche madre, güey Ah, pues dos, tres Iba a empezar a correr en una categoría Y fíjate que no se armó ¿Por qué? Porque resulta que costaba mucho que me metieran a correr Ah, chingada madre Y a mí no me alcanza Tú ganas chido, güey No, pues no me alcanza, güey Pues sí, obviamente Él, creo que él tiene un muy buen ojo Para ver hasta dónde poder llegar con cada persona Ya, pues esa es la experiencia que ha de haber desarrollado el cabrón Pero sí, o sea Yo creo que es por ahí que la gente se siente tan cómoda Porque vas a algo que nunca te han hecho Es clarísimo que es un personaje Y eso a mí me gusta porque Te voy a poner de ejemplo Mucha gente en internet es un personaje pero sin decirlo Como si su persona fuera el personaje Eso está pues un poco de la chingada Porque de repente te encuentras al Pongámosle Hugo Te encuentras al Hugo que ves en los videos Y dices, ah, de cierta forma Y luego te encuentras a Hugo y dices, hey, Hugo Y es de otra forma Es como, puta madre, entonces no eres Hugo, güey ¿Qué pedo, no? O sea, dime que te llamas mejor Javier en tu personaje Y luego te topo a ti Hugo Entonces creo que eso está chingón porque O sea, el escorpión, ¿sabes? Que si te lo topas con la máscara Te va a mentar la madre Te va a dar un pinche chingadazo Te va a sabrosear tu vida O sea, te va a hacer lo que sea, güey Así te esperas lo que sea de él Pero Alex, Alex no Y justo hemos tenido Cuando fuimos a grabar el Reaccionando al Nitro Llegaba la gente Cuando estaba él sin máscara A pedirle que se ponga la máscara Y es como, no, brother O sea, ahorita soy yo este güey No está el otro cabrón No vino Entonces es muy importante que la gente entienda Que Alex es Alex Y el escorpión es el escorpión Y creo que es muy Es un gran acierto que lo haga tan evidente Como, o está la máscara O no, ¿no? Entonces, porque mucha gente Se pone la máscara Pero invisible De como acá, raro Eso es un tripsote Entonces a mí me gusta mucho Que sea tan evidente De, ok, ahí te va La pinche reata, ¿no? Y luego ahí te va Una plática seria de pelis O ahí te va lo que sea, ¿no? Eso se me hace bastante O sea, muy bien lo dividió Muy chingón Lo que genera en la gente O sea, hace una puta locura No me la creo Que la gente llegue Por favor, miéntame la madre Así es como, güey O sea, que fenomenote es ese cabrón Yo creo que ese cabrón Es como la Lo que todo mexicano Quiere sacar a veces, ¿no? Como el desahogo Del bandar toda la chingada Y pendejear a todos Y ya estoy hasta la madre Tú, pinche me la pelas Como que siento que De repente todos queremos sacar eso Pero no se puede sacar Porque, ¿por qué sacarias eso Con alguien que no conoces? O con alguien que conoces, ¿no? Porque es como Es raro sacar una mala energía Sin que sea mala Entonces ese güey lo hace Y se convierte en una energía buena O sea, ese güey saca mierda Y se convierte en algo chido Es muy raro lo que logró ese güey Lo he platicado con un chingo de cuates Y todo Eso, el escorpión Es un fenomeno que nunca Vamos a poder comprender, creo yo Neta No, no El hijo Busca a un tigre Para que le voy a romper Su madre Él lo dijo Él lo dijo La verdad es que me gustaría Grabarlo otra vez Porque, o sea Sí, es una pantalla Tú ya sabes a lo que vas Pero igual Como no sabes qué esperar Tú sabes El concepto que te viene Pero no sabes en los detalles Entonces Pues como que no estás tan preparado Y así La verdad me la pasé muy, muy, muy bien Te digo Me gustaría volver a grabar algo con él Para echar Es madre otra vez Pero sí Es la gozadera pura Te propongo güey Que veas Ve como manejas Así que estás mamando Ah, perdón Con el dedo Con mojuca Un personaje enmascarado Que se encarga de sacar todas las debilidades de una persona en una entrevista Pero haciéndolo de manera disfrutable y amigable en cierto punto Ojalá nos pare para que te levanten una puta multa Tres tu puta madre Tres tu puta madre